Listo que eres para mí, más que vida en este mundo aquí, por tu sangre en mí yo soy, y a tu mayoría seguro estoy, cada día seré mi fuerte protector de tu eterno amor en mí. Jesús estará siempre junto a ti, en la vida tanto más, con tus manos siempre me guiarás, y confiando en ti yo sé, que el camino nunca perderé, cada día seré mi fuerte protector, que tu cuerpo amore a mí, Jesús estará siempre junto a ti, más que más te quiero dar, y con tu voz siempre hago que lo dar, y te hago a mi amor, en el cielo gozar el Señor, cada día seré mi fuerte protector, que en tu eterno amor en mí, me sostregar siempre junto a mí.